Una angustia, yo creo que todas las madres que no pueden estar con sus hijos, es algo desesperado. Este era el lamento de Jacqueline Ramírez, una madre indocumentada desde que se enteró que su hija Sharon, de tan solo 5 años de edad, había sido detenida por agente de inmigración en la frontera cuando una persona ciudadana estadounidense trataba de ingresarla de manera ilegal al país. Hasta agarró migración, se dieron cuenta que no era la niña de los papeles y ya no supe nada más. Tras la detención de su hija, esta madre se vio encerrada en un doble drama, reclamar a la pequeña en manos de inmigración en San Antonio, Texas, temiendo que fuera una trampa de ICE o quedarse en casa con su bebé de 6 meses en el estado de Georgia y esperar que la pequeña fuera deportada. Sin embargo, en vísperas de Navidad, esta madre hispana recibió una grata sorpresa, una llamada a eso de las 9 de la noche con instrucciones de cómo su hija le sería entregada en el aeropuerto de Atlanta. El miedo de inmigración, que me agarraran, que me llevaran pues y me separaran otra vez de ella, ya no quiero estar sin ella. Y así fue. Luego de varias semanas en un centro de detención para inmigrantes y más de año y medio sin ver a su madre, esta pequeña finalmente pudo cumplir su gran deseo, estar nuevamente con su mamá. Para esta familia la lucha sigue, pero por ahora lo único que desean es recuperar el tiempo perdido. Quiero avanzar a mi mami. Este tierno reencuentro se da justo cuando sale a la luz un nuevo plan de inmigración para deportar inmigrantes indocumentados. Mientras tanto, la pequeña Sharon deberá de enfrentar una corte de inmigración y será un juez el que decidirá si puede quedarse a vivir en Estados Unidos o deberá enfrentar un proceso de deportación. Desde la ciudad de Atlanta, Shelly Alfaro, Univisión. Gracias. 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 Gracias.